TV Gaping, el primer canal de noticias por internet Como ya lo saben, pues el día de hoy hemos entregado lo que son por parte del partido Los reconocimientos, el nombramiento de lo que son las presidentas y presidentes también De los coordinadores que también mucho apreciamos este buen trabajo que andan haciendo en todas y cada una de las zonas Que como bien ustedes ya lo saben, hemos estado en mi cita, en lo que son las casas de las presidentas, de los seccionales Para solicitarles lo que es su apoyo Necesito que me echen la mano en esta próxima asamblea Quiero el apoyo de todos ustedes Quiero el apoyo de todos ustedes para poder ser su candidato a diputado federal Quiero ser Quiero ser El mejor aliado de las presidentas y de los presidentes también Ustedes como cabezas, como presidentas, como presidentes de seccionales Tienen también lo que son los jefes de manzana Recuerden que cualquier priista, que el padrón es muy grande Puede llegar a ser seleccionado como delegado A esas personas, a todos los priistas Les pido personalmente que nos den su apoyo Que necesitamos de ustedes Para llegar con el 100% de respaldo de todos en esta asamblea Y poderme convertir en candidato oficial a la diputación federal Ahora sí, como dice nuestro presidente de partido Ricardo Gamondi Que nos vamos a llevar en estas precandidaturas 8 de 8 El carro completo Pero yo le digo Yo le digo que en esta ocasión no va a ser carro Yo creo que es una suburbia muy grande Porque vamos a sacarnos todos Muchas gracias a todos ustedes Un fuerte aplauso a nuestro precandidato Everardo Villarreal Salinas